El Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe trabaja muy bien, pero como nosotros a veces sentimos que nos atan las manos a la espalda, nos hacen subir a un ring y nos dicen salir a pelear, al Servicio Penitenciario, que depende de mí, a veces les sucede lo mismo. Es muy difícil para nosotros si no tenemos en algunos casos el acompañamiento de la justicia. Aquí sí podemos decir que tenemos el acompañamiento en este momento de los fiscales que acompañan, que empujan y que entienden que no sólo están en el hecho consumado, sino que también pueden participar de la política preventiva yendo al Servicio Penitenciario. Tenemos el mismo problema. Si nosotros no podemos ubicar a los diferentes detenidos en diferentes lugares de alojamiento sin agravar sus condiciones de detención. Digo, si hay órdenes judiciales que a nosotros nos ordenan, ejemplo, al cable Solís, mandarlo a la unidad 3, que es una unidad de bajo resguardo para presos de bajo perfil, para personas que están terminando su condena, a una persona que al menos tiene dos presunciones de homicidios y un intento de homicidio. Tenemos una orden judicial que nos obligó dejarlo al cable Solís en la unidad 3. A los monos sería muy fácil, tienen causas federales, mandarlos a una cárcel federal. O ponerlos en diferentes pabellones, a los funes, a los caminos, a los basi. Digo, lamentablemente eso viene en órdenes de la justicia en función de habeas corpus que presenta la defensa y no nos lo permiten. Un tema más. Nosotros, a los presos que tenemos en la provincia de Santa Fe, que son cerca de 6.000, porque aumentamos la tasa de encarcelamiento de manera importante en los últimos años en función del trabajo de policía, de 4.500 presos, casi 6.000 tenemos en este momento. Le damos 4 veces de comer por día a cada uno de ellos. ¿Nosotros qué entendíamos? Que no cualquiera puede llevarle la cantidad de paquetes de comida que quiere a cada detenido, porque no es lo mismo requisar 2 kilos que requisar 20 kilos. Bueno, hubo una vía corpus en Santa Fe y aquí en Rosario que a nosotros no nos permitió restringir la cantidad de alimentos que los familiares le pueden llevar a los presos. Nosotros que decíamos un quilaje medio podía ser 2 kilos, porque le damos de comer 4 veces. Bueno, hoy una familiar puede traer 20 kilos para ese preso y hay que requisar 20 kilos. Una requisa que a nosotros nos pudiese llevar 40 minutos en Piñeiro nos está llevando por lo menos 6, 7 horas de requisa. Y no es justo tampoco para nosotros que nos aten de esa manera las manos y que después cuando hay alguna falla en el sistema nos la marquen como nos la marcan.